No importa la edad para realizar un tratamiento de ortodoncia. Si al paciente le preocupa la estética, Clínica Bucco ofrece sistemas innovadores, eficaces y discretos de ortodoncia. Todo en función de las particularidades de cada paciente. Soy ortodoncista y me dedico a realizar tratamientos de ortodoncia para corregir la posición de los dientes y de ortopedia para corregir la posición de los masilares. En principio lo tratamos con el equipo de higienistas y lo que intentamos hacer es realizar un tratamiento con una sonrisa agradable para los pacientes y dejarles sobre todo una boca sana. Con el tratamiento de ortopedia y ortodoncia van a conseguir una correcta posición de los dientes y maxilares. En Clínica Bucco los tratamientos de ortodoncia van a proporcionar a sus pacientes una boca sana, una sonrisa de aspecto agradable y dientes con mayores posibilidades de durar toda la vida. Como profesionales del sector saben la importancia de una bonita sonrisa y de dar una imagen cuidada. La experiencia Bucco se produce desde que el paciente o los padres del paciente llegan a la clínica. La experiencia Bucco es entrar en nuestra clínica y lo que hacemos desde un principio es intentar indagar sobre los motivos de consulta del paciente y qué es lo que hace que el quiera corregirse los dientes. En una primera visita lo que hacemos es hacer unos modes de las impresiones de su boca, también les hacemos fotografías de los dientes de la boca y de la cara y hacemos el mínimo posible radiografías. Nuestros equipos de imagen dental son pioneros en la baja radiación, que son Plan Meca, son el Ferrari de los equipos dentales y gracias a los datos que nos ofrecen con el escáner lo que hacemos es minimizar los riesgos de tratamiento, hacer que duren lo mínimo posible y sobre todo facilitar lo que es nuestro trabajo. Los aparatos de radiografía dental Plan Meca son líderes en baja radiación. El escáner proporciona unas imágenes tridimensionales que minimiza riesgos, aumenta seguridad del procedimiento y disminuye el tiempo de intervención. Unos días después vuelven a citar al paciente y le explican mediante imágenes y vídeos el problema a resolver. También le asesoran sobre las diferentes opciones de tratamiento y los métodos para llevarlos a cabo. En una segunda visita a los pacientes les explicamos el tratamiento mediante vídeos e imágenes en 3D en el ordenador y les presentamos las diferentes opciones de tratamiento que tienen. Una persona debe plantearse un tratamiento de ortodoncia por varios motivos, ya sea porque no está contento con su apariencia o estética, por la mal posición de sus dientes, como puede ser el apiñamiento que dificulta su higiene, o bien porque no existe una correcta función de la masticación. Los principales motivos de consulta son porque no están de acuerdo con su apariencia estética, o sea, si es un motivo más bien estético, porque no muerden bien, o porque, por ejemplo, problemas como puede ser el apiñamiento impiden que se puedan cepillar bien. Cada vez son más las personas adultas que deciden mejorar su sonrisa y corregirse los dientes con aparato. Realmente no importa la edad que se tenga para corregir la sonrisa con ortodoncia. Sin embargo, nuestro esfuerzo es la prevención. La mayoría de ocasiones las maloclusiones están producidas por factores que no son genéticos y por lo tanto se pueden evitar. Entonces, yo le digo a mis pacientes, sobre todo los que tienen niños, que me los traigan desde que están en el carrito, con la finalidad desde bien pequeños, evitar, por ejemplo, estos factores como pueden ser los malos hábitos, morderse las uñas, chuparse el dedo, o bien alteraciones funcionales, como pueden ser pacientes que respiran por la boca o bien que no tragan bien. El tratamiento siempre va a ir enfocado a mejorar la estética dental, por ello desde buco actuarán a tiempo para evitar que se establezca la maloclusión definitiva y que el problema no vaya más. Con el tratamiento no solo va a haber cambios en los dientes, también están los labios, las mejillas, la barbilla. Si modificamos la posición de los dientes, modificamos la posición de los labios. Así el tratamiento irá enfocado a mejorar siempre, o como mínimo, no empeorar, la estética facial. La filosofía de nuestra ortodoncia es la estética de los dientes y de la cara en general. En principio, para conseguir una buena estética es importante la función, con lo cual, consiguiendo la función, lo que conseguimos es ya de por sí conseguir una buena estética. Debajo de los, encima de los dientes, están las mejillas, los labios, la barbilla, y estos están soportados por los dientes, con lo cual, si nosotros modificamos lo que es la posición de los dientes, vamos a modificar la posición de estas zonas anatómicas. Con lo cual, lo que hacemos es intentar siempre mejorar, o como mínimo, no empeorar lo que es la estética facial de la cara, por culpa de un tratamiento correctivo de ortodoncia mal elaborado. En Bucuo trabajan con la realidad de que, tras conseguir una correcta función de los dientes, se consigue una estética deseada. De esta forma, el paciente es quien queda altamente satisfecho. He venido a la clínica Bucuo para quedar con una sonrisa perfecta. Quería reparar mis dientes porque tenía problemas. Y estoy encantada y contenta con el equipo que me ha atendido, y los profesionales que son, y cómo me ha quedado a boca. Dentro de 15 días, ya se me va a quedar una sonrisa perfecta. Para ortodoncia, Bucuo trabaja distintos tipos de tratamientos en función de lo que requiera cada paciente. En lo relativo a aparatología fija, emplean una técnica americana con más de 70 años de evolución. Estos pueden ser estéticos o metálicos. También, a petición de los pacientes, ortodoncia lingual. Y ortodoncia con planchas tipo Invisalign. También muy discreta. Nosotros tratamos con cualquier tipo de aparatología. Por ejemplo, utilizamos una técnica americana que tiene más de 70 años de evolución, que se llama T-Page, que puede ser con brackets metálicos estéticos. Si el paciente lo demanda, podemos poner ortodoncia lingual, que es la ortodoncia que va por detrás de los dientes, o bien pacientes que no quieren llevar aparatos fijos, pues le podemos hacer lo que es la llamada ortodoncia blanda, que es mediante células y plásticos, que es el famoso Invisalign. Para los pacientes que requieren ortopedia, en función de su anomalía, se usan unos u otros, y pueden ser removibles o no. En Clínica Buco trabajan con unas instalaciones nuevas y han incorporado la última tecnología para realizar diagnósticos más precisos y ágiles. Utilizan tecnología y modelos 3D. Permiten dar una respuesta a la creciente demanda de sus pacientes de eficaces tratamientos, tanto en estética como en funcionalidad en ortodoncia. Empleamos en principio, con nuestras últimas instalaciones, tecnología basada en imágenes tridimensionales y también somos pioneros en el uso del láser para bioestimular lo que es el tratamiento de ortodoncia. Son pioneros trabajando con la imagen fotográfica tridimensional, el llamado sistema ProFace. También son el único centro en Castilla y León que trabaja con esta tecnología para casos de ortopedia. En Buco han avanzado en el uso de la tecnología láser para bioestimular y favorecer el confort del tratamiento. La idea es adaptar su forma de realizar la ortodoncia a las necesidades que plantea cada paciente. En Clínicas Buco utilizamos un tipo de aparatos radiológicos que nos aportan lo que es información tridimensional. Con ellos lo que intentamos es tratar de explicar al paciente mediante imágenes cuál es su problema y por qué requieren el tratamiento. Yo creo que siempre es más fácil mediante imágenes transmitir al paciente el por qué necesita el tratamiento de ortodoncia que, por ejemplo, palabras escritas o párrafos, que es lo que se suele dar a menudo. A los pacientes portadores de ortodoncia les recomendamos una muy buena higiene oral y les recomendamos en sus salidas un kit de cepillado y una cera de ortodoncia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!